Se advirtió que más del 97% de los contribuyentes mantendrán su carga tributaria, incluyendo el 75% que hoy se encuentra en el entramos exento del impuesto a la renta. Sin embargo, con el fin de avanzar en justicia tributaria, se aumentó la tributación a las personas con ingresos mensuales mayores a 70 unidades tributarias anuales, aproximadamente 4 millones de pesos, con tasa marginal máxima de un 43%. El diputado Jaime Naranjo, como presidente de la Comisión de Hacienda, fue el encargado de presentar la reforma tributaria en el hemiciclo. Y nada fácil partió la discusión de esta nueva reforma en el Congreso, en donde el impuesto a los superricos es uno de los que genera más debate y rechazo en sectores de derecha. La diputada cauquenina RD Consuelo Veloso también se refirió a este tema, a la reforma que es discutida en el Parlamento. Sí, bueno, respecto a la reforma tributaria, creo que es importante aportar un antecedente que es clave. En las regiones que se incendiaron en este país, entre ellas la mía, que es la región del Maule, también estuvo en Araucanía, estuvo Ñuble, al recorrer lo que uno más encuentra es que las personas te piden más presencia de Estado, no menos. Las personas te piden recursos. ¿De dónde salen esos recursos? Tienen que salir de las reformas tributarias. Muy por el contrario de lo que quiere instalar el Partido Republicano y la derecha en general, que sin duda no deben haber experimentado en algún momento, haber dependido de lo público en este país. Lo cierto es que la leche de los consultorios se financia con una reforma tributaria, entre muchas otras cosas. Los recursos del Estado son destinados para el bien común de la población y creo que tenemos que establecer eso. No son recursos para más burócratas u operadores políticos. Los recursos que se intentan recaudar son para realizar cambios importantísimos en la vida de los chilenos y las chilenas, que son cosas tan básicas como tener acceso a salud, a educación, sin tener que hacer bingos para poder financiarla.